En una excursión con el instituto, excursión de fin de curso, hacen allí venta de cromos, camisetas, llaveros, de todo, y se llevan a los niños al final a visitar el gran cañón del Colorado. Total, que dos niñas, cuando están aquello visitándolo, se apartan un poco del grupo y empiezan a mirar por allí, y de repente ven un animal entre unas ramas, y dice una otra, y dice, mira, 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 qué animal más bonito, así negro, con esas dos rayas blancas en el lomo, qué bonito es. Dice la otra, yo creo que lo conozco, yo eso lo he visto en un documental, eso creo que se llama mofeta. Dice, ay, la otra, pues es preciosa, pues yo me la llevo para España en el avión. Dice, ¿qué dices? Hombre, eso en el avión no te lo dejan meter. Dice la otra, sí, 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 yo me la escondo aquí, dentro del pantalón, ahí en las bragas, y no se dan cuenta y la meto en el avión. Y dice, la mira, pero ahí te la vas a meter, con lo mal que huele eso. Y dice la otra, ¡que se joda la mofeta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!